Con la presencia de Yanaisi Caponápoles, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la primera secretaria de la Organización Política en Granma, aconteció el Acto Central de Manzanillo en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Merecidos reconocimientos recibieron en la oportunidad féminas que constituyen batallón de vanguardia en las tareas convocadas por la Revolución Cubana en pos del desarrollo socioeconómico del municipio y la nación. En nombre de las homenajeadas, Vara Baratomé Sanmiguel ponderó la significación de la efeméride y el rol social de la mujer cubana. Es mucho más que un día festivo en el que se rinde homenaje a las féminas. Es el Día de la Lucha Mundial por lograr la emancipación e igualdad de la mujer. Hoy, mientras millones de mujeres en el mundo luchan por alcanzar sus más sentidas necesidades para ellas y sus familias, las cubanas, somos beneficiarias y activas protagonistas de la obra revolucionaria. Exhibimos logros notables en lo social, político, económico y cultural. En las palabras centrales del acto, Reynier Beltrán Sánchez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en esta urbe costera, aludió a la emancipación de las féminas en la mayor de las Antillas. Hoy, en víspera de celebrar el Día Internacional de la Mujer, bajo conquistas y realidades promisorias que evidencian la posibilidad real de superar la discriminación y las brechas de género, uno de los mayores retos de la comunidad mundial, sumando ansias de justicia y de igualdad, impulsaron y se organizaron para constituir una fuerza multiplicadora del potencial que poseen. Hicieron una revolución dentro de la revolución, así como las definiera nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, quien inmortalizó el concepto de que cuando en un pueblo pelean los hombres y pueden pelear las mujeres, ese pueblo es invencible. Heroínas del trabajo de la República de Cuba estuvieron presentes en el acto por el Día Internacional de la Mujer en Manzanillo, devenido espacio de compromiso de este empoderado sector poblacional con la patria y la consolidación del socialismo. Reinier Olivera y Agni Apacheca Palomares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.